¿Cómo están? Bienvenidos a la FM. ¡Ay, qué he dicho que te tocó conmigo! ¡Ay, Mabalaguí, tú eres tremenda! ¿Yo? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Me presento. Alisomal le da mucho gusto. Ahí está, ¿verdad? Bueno, resulta que hoy, ¿qué es? Uno, dos, tres, cuatro de julio. ¡Feliz Día de la Independencia a todos nuestros amigos que viven en los Estados Unidos, porque definitivamente hoy Estados Unidos está de independencia. En el año, ya les voy a decir cuál, porque... 1776. ¡Viene el dato! En 1776 se firma la independencia de Estados Unidos en Filadelfia, en una ceremonia donde participaban 13 colonias británicas. Y qué casualidad de esas de la vida, que también un día como hoy... Por la corrida me quedé sin aire. Y un día como hoy, pues también en el año 1826, muere Thomas Jefferson, que fue quien redactó el acta de independencia. Imagínate, qué coincidencia, la verdad. Bueno, y se festejan muchísimas cosas en relación al Día de la Independencia. Muchas personas, pues lógicamente, aprovechan para hacer muchas compras, los descuentos se vuelven locos por todo lado. Pero realmente lo bonito de ser independiente es que se crea una propia cultura donde la gente se empieza a identificar, aunque Estados Unidos es como un revuelo de muchas culturas, ¿verdad? Exactamente, sí. Se empieza a identificar siempre con unas cosas que uno lo vuelve, pues, muy patriótico con la juan. Sí, mira, y además, ir a celebrar un 4 de julio es increíble con los familiares guatemaltecos que residen allá. Es el único día que se pueden reventar juegos pirotécnicos en Estados Unidos. Ay, no sabía ese dato. Sí, bueno. Lo que sí es que me ha tocado y de hecho es impresionante el juego que hacen así de pólvora. Sí, qué lindo. Lindísimo, la verdad que sí sacan así a relucir pues todo lo que saben comprar porque la pólvora es de China, pero sí sale bien bonito. O sea, hacen los shows y espectáculos en base a eso. Aparte el show de F... ¿Cómo se llaman estos? F-16 o no sé qué hacen. Ajá, hacen un montón. De las naves, de los shows aéreos. Sí, sí, es lindísimo. Mira, la verdad es que yo he ido a celebrar con mi tía Sandra, que le mando un saludo, por cierto, que es fiel televidente de nuestro mundo. Y ahí en Maryland viví esa experiencia de un 4 de julio y me encantó que nos pintamos la cara. ¿Verdad? Así de bandera. Los Estados Unidos celebran patrióticamente, increíble. Así que un saludo a todos los guatemaltecos que residen en USA. Bueno, saludos para todos ellos. Saben que también hoy es el Día Mundial del Delfín en cautiverio. Estos animales que mucha gente piensa que son lo más tiernos, pero que también pueden ser agresivos. Así que hay que tener bastante cuidado. Se ven divinos, son preciosos. Pero yo recuerdo precisamente en una visita que hice a... No me recuerdo dónde fue. Pero estaba nadando con delfines y nos contaban, creo que fue en República Dominicana, y nos contaban que tenían más incidentes con delfines que con tiburones. Y la gente más bien muy confiada con los delfines, cosa que no debería ser tan así. Yo estaba nadando con delfines una vez. Me parecen preciosos también, además de ser bien inteligentes. Y estábamos en una fila de personas, ¿verdad? Y nos estaban... Y un delfín estaba súper repelente, estaba haciendo sonidos, estaba yendo, no quería hacerle caso. Activo. No, pero estaba así como rebelde, ¿sabes? Ay, qué cosa. Entonces preguntaron en el grupo si alguien estaba embarazada. Entonces levanta la chica al lado mío que estaba embarazada. Entonces, ahora entendemos por qué el delfín se va, que él puede presentir cuando las personas están embarazadas y también cuando una persona tiene una mala biblia. Se repelen los delfines, imagínate. Ay, ya sé a quién le voy a decir que ni vaya con el delfín que me lo va a atacar. Ay, no, 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 Dios guarde. Bueno, saben que también un día como hoy, en el año 2003, muere Barry White y esta es de la música que uno dice, póngame una canción de Barry White. Esta música soul así, su estilo y la gente lo recordará porque es una muy buena época de la música. La cocotera al estilo. ¿Ah? La cocotera al estilo. ¿Qué dicen? Hacemos un mix. Ahora lo sacamos en todos los géneros, entonces, bueno, me parece, está bien. Bueno, y esto es lo que tenemos para hoy, 4 de julio. Gracias, aprendí muchísimo contigo, Pau. Yo sé que te pones muy feliz que yo esté aquí contigo. Y obviamente ahí en casa también aprendieron mucho, así que, ¿qué te parece, Pau? Si terminamos con este femenino, vamos con J. Muy mal. Muy mal.